¿Qué tal chicos? Mi nombre es Karin Urday y el día de hoy vamos a ver los elementos de la versificación. Este tema es en especial para segundo de secundaria. Muy bien, a continuación vamos a ver en qué consisten los elementos de la versificación y conocer un poco más sobre este maravilloso tema. Bien, te presento las diapositivas a continuación. Muy bien alumnos, continuamos con los elementos de la versificación. Como primer punto tenemos a la poesía. Nos dice que la poesía es la expresión artística de la belleza por medio de la palabra, sometida a cierto ritmo y cierta medida. De esta manera la poesía le da el lenguaje de musicalidad, de sonoridad y armonía. Como ejemplo tenemos ahí sonatina de Rubén Darío. Muy bien, continuando con nuestra clase, como punto número dos, tenemos las estructuras fijas. ¿Cuáles son estas estructuras fijas? Tenemos la estrofa que nos dice que está formada por versos, también llamada stanza. El verso que es la unidad de versificación. Cada verso tiene su ritmo y melodía. También su medida. Muy bien, continuamos con el poema. Nos dice que es la unidad estructural superior a la estrofa. Vamos a ver en esta imagen que el poema se compone de estrofas y las estrofas se componen de versos. Muy bien, hasta ahí sabemos cuáles son las estructuras fijas. El poema se compone de estrofas y cada estrofa se compone de versos. Muy bien, continuamos con lo siguiente. Lo siguiente nos dice que hay poemas estróficos, es decir, compuestos de estrofas. Entre ellos tenemos el soneto. El soneto está compuesto por dos cuartetos más dos tercetos. Es decir, que las dos primeras estrofas están compuestas por cuatro versos, dos cuartetos y las dos que le siguen están compuestas por tres versos, dos tercetos. Muy bien, hasta ahí sabemos lo que es el soneto. Bien, continuamos con la letrilla. Nos dice que son versos cortos, como un estribillo. De uno o más versos repetidos. A intervalos iguales. Muy bien, con nuestro ejemplo podemos identificar a qué se refiere. Muy bien, una vez visto nuestro ejemplo, podemos continuar con la letrilla. Nos dice. Nos dice el siguiente ejemplo. Madre, yo al loro me humillo. Él es mi amante y mi amado. Pues de puro enamorado, anda continuo amarillo. Que pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don dinero. Muy bien, podemos ver ahí que nos dicen rima en A, B, B, A, A, C, C, C. Humillo, tenemos después amado y enamorado, B, 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 B. Humillo, A, amado, B, enamorado, B. Tenemos amarillo, A, A, C, 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 C Tenemos los poemas no estróficos, como el romance, formado por un número indeterminado de versos, con rima sonante en los versos pares. También tenemos la silba, formado por versos en decasílabos y heptasílabos, que alternan en diferentes formas. También podemos ver que tenemos de versos libres y también la poesía concreta o espacial. Podemos continuar con el punto número 3 de nuestra versificación. Bien, nos dice la estrofa. Es la unidad estructural menor al poema, compuesta de versos. Se divide en tipos según el número de versos. Vamos a ver el número de versos, el tipo de estrofa y el esquema de la rima. Tenemos ahí que acotar lo siguiente. Sumando sílabas, tenemos un verso. Sumando versos, tenemos una estrofa. Sumando estrofas, tenemos un poema. Vamos a aprender qué tipo de versos y estrofas hay para poder componer un poema. Los versos se dividen en arte mayor y arte menor. Arte menor tiene igual o menos de ocho sílabas y se representan con letras minúsculas, como podrás ver en el esquema de la rima. El arte mayor tiene igual o más de nueve sílabas y se representan con letras mayúsculas. Además de los diferentes tipos de estrofas, se clasifican según el número de versos. También tendremos que reconocer qué tipo de rima tienen y cuál es su esquema. En lo siguiente, tenemos composiciones con dos versos. Estos se llaman pareados. Pueden ser asonantes o consonantes. Un ejemplo claro, los refranes. Entonces sabemos que los pareados tienen dos versos. Continuamos con nuestros versos, bueno, los compuestos por tres versos. Entre estos tenemos el terceto y la solea. El terceto está compuesto por versos de arte mayor, normalmente de once sílabas. Con rima consonante y encadenada, es decir, a, b, a, b. Recuerda que el arte mayor se representa con mayúsculas. También tenemos la solea. Es el arte menor de la rima. Y con un esquema en el que el verso central queda libre. Muy bien. Recordemos que la solea es de arte menor. Y el arte menor se representa con letras minúsculas. Seguimos con los cuatro versos, o compuesto por cuatro versos. Entre estos tenemos el cuarteto, el cerventecio, la cuadernabía, la redondilla, la cuarteta y la copla. El cuarteto y la redondilla son versos de arte mayor y de arte menor, respectivamente. Pero comparten el mismo esquema de rima, es decir, una consonante abrazada. Recuerda que el cuarteto es de arte mayor y la redondilla de arte menor. Lo mismo ocurre con el cerventecio y la cuarteta. Son de arte mayor y de arte menor, respectivamente. Cerventecio viene a ser de arte mayor y la cuarteta de arte menor. Los dos tienen rima consonante y ambos se distribuyen de forma encadenada. Después de eso, tenemos la copla, que es de arte menor, concretamente de ocho sílabas. Con rima sonante y un esquema muy sencillo, es decir, a, a. Como es de arte menor, es representado con minúsculas. Por último, tenemos la cuadernabía, que es de arte mayor, con versos de catorce sílabas consonantes y con un esquema de rima continuo. Que todos los versos tienen que rimar entre sí, es decir, a, a, a. Como la cuarteta es de arte mayor, es representado con a mayúscula. Muy bien, queridos alumnos, hasta ahí, les explicaré más adelante lo que continúa. Hasta ahí nuestra primera parte de la persificación y los elementos que hemos tratado. Muchas gracias y espero tenerte en el siguiente video.